La verdad sí, creo que inclusive a ella no le gustan los medios, no le gustan las fotos y se respeta, pues es su personalidad, pero es una mujer, pues yo los admiro mucho los dos, o sea, estoy muy agradecida porque ella es una persona que trabaja mucho y a todos trata súper bien, o sea, toda la gente que trabaja con ella la quiere, la respeta porque los trata, o sea, como parte de la familia, todos. Quienes trabajan en la casa, quienes trabajan en el rancho, ella se encarga de una huerta que tenemos en Arteaga, producción de manzana, cereza y vino, ella se encarga de eso y la verdad que, pues, y más que nada por ser mujer y está muy joven, tiene 47 años y la verdad que es una persona muy activa, muy trabajadora, muy entregada, muy comprometida, inclusive en la campaña se reparte por todos lados, está aquí, está allá y es muy aguerrida la verdad, o sea, también tengo mucho que aprenderle a ella tanto como a mi papá.